Denuncian al Estado colombiano ante la ONU por incumplimiento de acuerdo internacional. El recurso lo interpondrá el representante José Jaime Uzcategui y está relacionado con el incumplimiento de parte del Tratado de Ottawa. La denuncia formal en contra del Estado ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, menciona un supuesto incumplimiento de los acuerdos que ha suscrito Colombia para la erradicación de las minas de uso antipersonal. De acuerdo con la oficina del representante José Jaime Uzcategui del Centro Democrático, su recurso se apoya en un aumento de las sospechas de campos minados, la cual creció en un 84,7%, y en el crecimiento de los grupos ilegales y el presunto uso que hacen de esas minas prohibidas. En nombre de nuestros mutilados de la Fuerza Pública esperamos que nos acompañen este jueves para que ojalá no haya más soldados de policías ni civiles afectados por las minas antipersonales, precisó Uzcategui. Lo que dice el Tratado de Ottawa, entre otras cosas, es que los estados que lo han suscrito se comprometen a destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal, lo que de acuerdo con Uzcategui supuestamente no está pasando la administración del presidente Pepe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!